El Congreso avanza rápidamente en la discusión y redacción de las reglas de juego para la elección del Contralor General. La urgencia radica en que el período del Contralor vence en agosto. La plenaria del Senado comenzó el debate para definir el procedimiento de elección del Contralor General de la República. El ponente de la iniciativa pide que sea por concurso de méritos que se adelante desde las universidades. Se definió que la mesa directiva cite a Congreso Pleno y sea todo el Congreso y quien quiera participar sin consideración al partido y sin ningún otro tipo de limitante, el que pueda ir a hacer una entrevista y a oír la presentación, que sobre ese tema hagan quienes resulten habilitados después de un concurso, una convocatoria de méritos, perdón, que haga una universidad acreditada de alta calidad. Los parlamentarios argumentan que la elección de un cargo tan importante para el país como el Contralor debe seguir siendo potestad del Congreso. No estamos de acuerdo en que el procedimiento sea a través de una universidad, la Universidad de Pamplona. Hizo un concurso de méritos para seleccionar los procuradores judiciales y fue un desastre. Es una decisión torpe que el Congreso se quite esa función que es de su esencia, que además de eso es discrecional, es de su soberanía y se la entregue a unas universidades por importantes y respetables que sean. La elección del nuevo Contralor en reemplazo de Edgardo Maya deberá concretarse antes de que termine la presente legislatura el próximo 20 de junio.